Música Mi nombre es Samuel Rico, soy director de animación de Anima Studios y venimos al festival a platicarles un poco sobre nuestro próximo proyecto que es Don Gato, el inicio de la pandilla. Venimos a presentarles un poco de cómo es que se conoció Don Gato, Beni y todo el resto de la pandilla. Para Anima Studios es el segundo largometraje en 3D. Guardianes de 2 ya habíamos tenido un poquito de experiencia y aprendizaje, entonces este ya lo llevamos un poco más allá. En cuanto a la técnica, sigue siendo el mismo 3D, lo llevamos un poco más en complejidad, más allá. Los escenarios son más complejos y bueno, el proceso de pasar estos personajes ya tan legendarios que la gente los conoce y los quiere tanto, fue un poquito complicado llegar a ese punto en que la gente les gustara, pero fue algo padre poder llevarlos a este mundo tridimensional. Creo que a una persona la hace un buen artista el que tenga mucha pasión. Obviamente el talento ayuda, pero sobre todo es trabajarlo. O sea, esto es de mucho aguante, mucho trabajo, práctica. Si ahorita la gente quiere aprender esto y de repente es que no me sale o no soy tan bueno, pues no hay de otra más que seguirle trabajando y practicando. Solamente así uno va a lograr ser bueno. Para que saquen el mejor provecho, pues sí, organizarse bien. Pues primero que vean el programa y vean qué tipo de conferencia les interesa y de ahí se vayan organizando porque sí hay muchos eventos. Y también que se acerque la gente a los expositores, ¿no? Pues a eso vienen, no nada más a verlos arriba del escenario, sino aquí está uno como muy cercano y se puede poner a platicar con ellos y hay muchísima gente con mucho talento y que va a estar dispuesta a platicar y a comentar con ustedes. ¡Gracias!